Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este maravilloso Resident Evil 2 Remake. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía y con ganas de continuar la historia de la aventura de, por supuesto, uno de los protagonistas de esta historia. Hablamos de la señorita Claire Redfield. Y como cada vídeo, sé que soy un poco ganshino, pero si os gusta el contenido, si disfrutáis del vídeo, por favor, no dudéis en darle un like, solamente es un clic. No os cuesta nada, ayudáis un montón, de verdad. Muchísimas gracias de antemano. De acuerdo, pistola, munición, lanzagranadas, munición de subfusil, subfusil, 10 de granadas ácidas, granada de mano, 2 de vida, pulsera ID, el cartucho de expresor, para el tema del invernadero y el lanzadescargas. De acuerdo, pues nada, vamos allá, poquito a poco. El problema ahora... Ahí está la pulsera. Bueno, hombre, Claire, a ver, hija mía. Como si no hubieras visto tu mierda, ¿sabes? El problema aquí ahora... Son estos, tío. Porque vuelve a ir a la vida, tío. Habríamos matado dos pájaros de un tiro. Ay, qué rabia me está, tío. Es que no tienen pinta de que se mueran, se quedan como inconscientes, ¿sabes lo que os quiero decir? Como que no... Pero no llegan a morir, tío, no llegan a morir. Aquí va a haber tiempo en la madre. A ver si pasa rápido. A ver si... Vale. Empieza. Salgo por allí. Ahora voy a negar. Estoy gastando un... Unición con estos prengados que me dan... ¡Ah! Me da una rabia, tío. Pero es lo que queda. No queda otra. Para la familia. Hay que gastar, hay que gastar. Para eso está, pero bueno. Yo lo más útil que veo es el tema del fuego. Como son plantas, ya sabéis. Pero bueno, el ácido parece que los atonta bastante bien. O sea que... Uf. Vale. Señorita. Atrás, por favor. Gracias. Por favor, no se levante. Mira, ahí sí que no te vas a levantar. Vale. Vale, aquí no tenemos energía. Bien. No sé cómo vamos a recuperar la energía aquí. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Qué guay sería reventarte la cabeza. Voy a coger esta. Es increíble lo pesados y lo cansinos que son. Y ahora se junta al otro. Nada, oye, muy bien. Todos aquí en familia. Dios. Caigase, por favor. Gracias. Van a volver a levantarse. Tío, qué tío más cansino eres, macho. De verdad. Por favor. Gracias. Son muy pesados. Son simpáticos, pero son un poco pesados. Estos son como excrementos, tío. Son aguarradas. Murph. ¿Qué es esto, tío? Umbrella Electric Power. Murph. Son como... Umbrella Electric Power. Sí, de la electricidad, tío. Energía. ¿Es para la energía esto? Tiene toda la pinta. Murph. Esto tiene aquí algo seguro. Un código. Vale. ¿Qué es? Este, este. Este, este. Palito. Cuadradito grande. Cuadradito pequeño. Pal gorso. Destruye la planta 43. Me encantaría, de verdad. Me encantaría destruir la planta 43. ¿Qué es? Viene otro, viene otro, viene otro. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. ¿Cómo me dio ese golpe, tío? Estbrado, eh. No me lo puedo creer. Amigo, no sabes parar, eh, tío No sabes cuándo parar, eh La pesadez personificada, macho Pues nada, me gasto una granada aquí con el colega Ya está Es lo que toca Adiós Amigo, un placer Un placer Vale, ojito, eh Uf, paso de tu rollo un montón Paso de tu rollo un montonazo Y esta raca Nota de alguien Todos han transformado en vegetales Vuelven una y otra Una y otra y otra vez Hay que quemarlos a todos Hay que quemarlos hasta que el cuerpo quede completamente chamuscado Entonces nosotros, claro No, no, vale No tenemos Modulador de señal ¿Qué es esto, tío? Una herramienta electrónica usada para el mantenimiento del equipo Mur Vale, esto supongo que será Murfer abajo La pesadez Paso de esos muchísimo, vamos Paso de estos una barbaridad Ya no, lo siguiente Lo malo es que ahora Si quiero volver allí Tengo que pasar otra vez por la zona de las plantas No, no Me sale más cuenta venir aquí Eso es muy pesado Ya Me cago en tu vida Me cago en tu vida Abajo Los zombies estándar Son muy cansinos, tío Muy, muy cansinos Mucho Muy, 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 muy cansinos Muy pesados Muy cansinos A ver, eso le da un puntillo, ¿sabéis? Obviamente, ¿eh? Le da un puntillo al juego Pero son muy pesados La pesadez no se la quita nadie Vale Es Murf ¿Cómo era Murf? Es Murf Era ahí delante, ¿no? Murf Y da energía Ostras, qué chulo, tío Ostras, qué chulo, tío Ostras, qué chulo Vale, pues aquí está No había energía Es que ahora Prefiero esta No es que tenga mucha munición De pistola Pero Me sale más rentable Tío Tengo un cuchillo Uf, qué bueno Uf, qué bueno Esto voy a guardarlo Esto voy a guardarlo Tampoco es que pueda Esto no sé Voy a guardarlo De momento Porque me parece Que tampoco puedo hacer Mucho más con él Este voy a ponerlo ahí Y... Voy a poner esto aquí Mismamente Esto aquí Y esto Aquí Hombre Sí, papu Sí, papu Sí, papu Vale, que no se levante nada más Por favor Bueno No vayas muy de jajas Cuidado Que se me está acabando Se me está apagando La... La pantalla Aquí Había otra sección Algo interesante Algo que llevarse a la boca Claro No parece que haya mucho Al menos por aquí Esta señora se va a levantar Y ahora en serio Este, tío Madre mía El chaval Los dos monitores A la vez pidiéndome Que se apagan Estaba clarísimo Estaba más claro Que el agua Bienvenido Doctor Lee Tiene Cinco Mensajes nuevos Vale Bandeja de entrada De Wayne Lee Remitente Rick Mendoza ¿Qué está tramando? ¿Te parece lo malo del capullo de Carbright? Baja los humos imbécil Ya sé que es el jefe Por ahora En cualquier caso Has visto mi hélice por ahí Tiene un secreto en el fondo Avisa si la encuentras El hélice es el trofeo Eres un tío ocupado Así que no has podido venir a reunión Bueno No te preocupes Por la inspiración del invernadero En su lugar Te encargaré una tarea más simple Hace una estimación de presupuesto Para dentro de dos años Para esta noche Sigues vivo Nos atacan Los demás están muertos La zona está cerrada No podemos operar el puente Con las pulseras que tenemos ¿Dónde coño se esconde el puto Carbright? Contesta por favor La planta 43 se ha vuelto loca El invernadero es un infierno Hay que enviar a alguien allí Antes de que sea demasiado tarde Wayne ¿Cómo lo detenemos? Tienes que ayudarnos Contesta por favor Te acuerdas Susi la memoradora Que chica más estupenda Nos gustaban Aunque a ella no gustaban los empollones Aún tengo que doblar Entre los cómics Y juego que me prestaste Pero tendremos que esperar un poco Vale Pues tiene printa De que está fresquito Síntesis herbicida Pon un cartillo vacío En el dispensador Trálla de la cantidad Y enfríalo inmediatamente Vuelvemos a lo mismo Como todos tío Son todos muy cansinos Son todos muy pesaditos Vale Pues no parece que haya mucho más aquí Esto es para enfriar El líquido Justamente para eso Gracias Pero es que esta señora Vamos a volver Y va a estar aquí Tocando la moral Y no tengo cuchillito Ni tengo nada tío Para reventarle el hígado Quédese ahí señora Está guay esto De que no sepas No te quede claro Cuando Está muy guay tío Vale El problema ahora El problema ahora Es el de siempre Vamos a tener que volver Estos van a estar vivos Como si lo viera Van a estar vivísimos Mira aquí por lo menos Ahora ya hay luz No Pero que haces tú aquí Colega En serio ¿Qué haces aquí tío? Pues casi lo dejo aquí así ¿Estás achicharrando? No te achicharras La pesadez hecha zombie Bueno Vamos avanzando como podemos Cuando fallas una Molo mucho Como dice Oh no Como decirte Diciendo La pifiaste Hola Está guay El que no sepas Cuando Cuando acabaste con ello Eso está guay La verdad mola mucho A mi me mola un montón Me mola un montón Vale Un segundo Había aquí alguno PC superior No había ninguno más A ver que tenemos aquí Vamos a tomarnoslo con calma Vale Vamos a combinar Este con este Y No nos deja combinar Vale Ahora sí que sé Además ya tenemos un hueco Tenemos tres huecos O sea que vamos bastante guay Vamos bastante bien Vale Podría ser peor Podría ser mucho peor Claro que sí Podría ser mucho peor Vale Venimos por aquí Vale Vale Ahora está a fuego Arde asqueroso Siguen vivos Que vamos a necesitar Darles otro toque Ese se quemó entero Vamos a tener que venir otra vez por acá Bueno ya me preocupará Mira A estos de A estos de aquí abajo No se recupera A estos de aquí abajo Como luego Supongo que Utilizando esa Porquería Vamos a poder Un segundo Aquí teníamos un código Que era este 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 Y este Vale Tengo que bajar Refrigeración Era este Era este Era aquí Es decir Tengo que salir por aquí Y a la izquierda Aquí en principio Aquí en principio Tengo que usar esto Y esto Y esto Modo manual Activado Equipare el tratamiento Con la capacidad Del cartucho No 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 ¡Gracias! Está chulo el pudre, tío, mola Está chulo, tío El rollo de las cantidades y tal Está, joder, está guay, tío Está chulo, mola, mola, mola Vale, pues lo tenemos Vale, entonces ahora tendríamos que ir a... Tendríamos que ir... A esta zona afuera Uf, maravilloso Tendríamos que ir de nuevo Abajo Abajo Queda nada, hombre, queda nada, queda nada, queda nada De esta historia del... Del liquidito Esta parte es completamente 100%, 200% Resident Evil, eh Ya os lo digo, es 8000% Resident Evil, sin duda Por favor, que no se levante nadie Gracias, que no aparezca nadie más También importante Esta señora que sigue viva, muerta Sigue y muerta ¿Verdad? Está muerta, señora, ¿no? Sí, gracias Gracias, señora El que se va a levantar va a ser este Este que está aquí Ese se va a levantar en ya Congelación en proceso Que guay, tío ¿Y qué pasa? Que ahora tienes X tiempo para llevarlo A ver, tío Yo no me fío nada de aquí, eh No me fío en nada Nada No me fío en nada de esta mierda, tío Vamos, Claire Está Clash Se queman ambos Vale Vale, ese quemó completamente Brincaos Hijos de perra Y ese también Arde, desgraciaos Y ahora supongo que tendremos que meterlo aquí ¿Verdad? Por favor, dime que está bastante congeladito Quémate Bicho asqueroso Quémate Ahí tenemos el chip Bien Vaya éxito con la placa Atención Ha dispersado un tratamiento peligroso Sin autorización Sus acciones han sido registradas Y será sujeto a medidas disciplinarias ¿Quién es esta? Vale, aquí tenemos el chip Quiero combinarlo con este Nivel 3 Tío, ¿seguís vivos? ¿Pero cómo podéis seguir vivos? ¿Cómo podéis seguir vivos, tío? Que alguien me lo explique Que alguien me lo explique Vale, pues Esto ya está, amigos Esta parte ya Como que podemos Mandarla a tomar por el saco Muy fuertemente Es más, me encantaría ¡No! Vale, si paso de ti Mira, tío, voy a quemarte Porque de eso Llevas una hora dándome la mano Arde Arde Tío, asqueroso Quémate Bien Ahí, achichárrate Desgraciado Achichárrate ahí Encanta verte ahí Arder Asqueroso Vale, pues nada Yo creo que aquí ya Nos... Orduar ¿No? Creo que aquí ya Orduar Había energía arriba Que teníamos que hacer Vale, creo que tenía por aquí yo Unas balas ¿Sabéis eso del que El que De eso del que El que guarda encuentra Pues eso, amigos El que guarda Encuentra Por favor, vale ya Que no haya más plantitas Ni más mierda Gracias Gracias, de verdad Lo agradezco un montón Bueno, pues tenemos que ir a Norte A este de aquí Y vamos a poder activarlo Vamos allá, Claire El antibírico Por supuesto Para nuestra Pequeña Compañera de viaje Para Sherry Empezamos ya fuertecito ¿No? Una cinta de vídeo Hombre, hay una granada Sí, sí, sí Me la quedo Gracias, amigo No conocerás a uno Que se llama Hank ¿Verdad? Vale, esto es OSS Bien Uy, qué rico Un poco de luz Energía, amigos Energía Vale, correo electrónico De William Birkin Remitente Asunto Suspender la investigación De G La corporación Umbrella Ha decidido detener Toda la investigación Llevada a cabo Sobre el laboratorio Subterráneo de Nes Sobre G Se ha cortado La financiación del proyecto Y el doctor Birkin Ha sido retirado De su puesto Remitente Asunto Gracias por su correo Doctor Birkin Los jefes Han expresado su interés Por el arma biológica Que ha mencionado No se preocupe Por los costes Nuestra compañía Es la mejor financiada Financiada de los Estados Unidos Richard Kessler Enhorabuena Me he enterado de la noticia G Casi está listo Me parece raro Que nunca informarás A la laboratoria De investigación De la sede de Umbrella Pero supongo Que se puede hacer La vista gorda Eso sí Se envía los datos ¿Vale? Y no te preocupes Has hecho un buen trabajo Con G Pero podemos ocuparnos Del resto Remitente Jane Doyle Ha visto Enmonestación Está bajo sospecha Por haber violado Su contrato Con la corporación Umbrella Tenemos información Que apunta Que ha reclamado Sus derechos Del proyecto Y se ha puesto En contacto No utilizado Con el ejército Americano Responde a la citación Del comité De investigación 24 horas O sea que quería Trapichear Por ahí El cosito Quería trapichear El Quería Trapichear Con el virus G Qué maldito Eres un maldito William Quería ser más listo Que nadie ¿Verdad? Pues no amigo Pues no Qué nos dice ahí Reproductor Ah y hay aquí Un reproductor De vídeo Ah sí No lo había visto Sí hombre sí Vamos a utilizar El reproductor Faltaría más Virus G localizado Entramos Doctor Birkin Usted viene Con nosotros Ya sabía Que veníais Este trabajo Es mi vida No voy a daros Nada Tenemos órdenes Doctor Birkin Se lo diré Una vez más ¡Alto el fuego! ¿Qué cojones te pasa? La orden era Llevarlo vivo Entramos Pero hubo un problema Se resistió Y tuvimos que neutralizarlo Afirmativo Entendido Solo las muestras En marcha Qué chulos están estos vídeos Mola un montón Para enseñar Para Bueno mostrarte Obviamente Lo que El este Ah no El trofeo ahora no sale Vale Es que antes Cuando lo guardamos No tenía la marca O eso creo Vamos Voy a guardar esto también Y así vamos bien No sé si coger Otra planta O sea Por coger No sé Por si acaso No sé Vamos a zona nueva Ya sabéis que Bueno Las zonas nuevas Suelen ser un poco puñeteras Aquí hay algo Tío Pero no sé Ah vale Lo veo Munición blanca Vamos a dejarla atrás Tampoco me interesa Ahora llevarla conmigo O sea que Vamos a guardarla Vale Y vamos a ver Qué pasa Uf Estas partes así Donde hay Sabes no hay nada Ni Me dan un mal rollo Tío What the fuck Son muy mal rollistas Tío Esta zona Diario de investigación Observación Observación es el crecimiento Del embrión Sujeto 449 Tras la implantación Del embrión G En el sujeto Hemos hecho una incisión De 50 centímetros Desde el pecho al abdomen Para la observación Con ayuda del equipo médico El nivel de consciencia Del sujeto Se mantuvo entre 15 Lúcido GCS10 No obstante El nivel de consciencia Del sujeto Se deterioró Y se estimó Que no era necesaria Más observación Nos hemos deshecho Del sujeto Sujeto 501 Se administró el virus G Al sujeto 501 Mutó a forma G Y fue incluido En un grupo De 30 sujetos de prueba Hasta 2 horas 76 minutos Se observó que había implantado Un embrión a todos los sujetos Menos a uno No se deshicimos De todos los sujetos Un sujeto se vino abajo Durante el experimento Y se quitó la vida Sujeto 628 639 Hemos administrado el virus Al sujeto 628 Que había mostrado Una ligera resistencia Al virus T El virus se administró Después al sujeto 639 Con quien 628 Tenía una estrecha relación Mostró signos de resistencia Pero recibió la implantación Del embrión Tras 24 minutos La resistencia al virus No hace nada Para detener el deterioro mental Casado por el virus G Haciendo pruebas con humanos Vale, esto no te voy a ver Está ahí Pero hace falta algo ¡Ah! Es el medallón, tío ¡Qué chulo! Demasiado sencillo Demasiado sencillo Estoy acostumbrado A que pasen cosas horribles A cada momento Vale Una ligera roja Bien, bien Me gusta, me gusta Aquí, movimiento Combinemos con esto Alguna cosita más por aquí Nada En absoluto Vamos a Vamos a traer aquí Creo que tenemos otra blanca Sí Vamos a ponerla ahí Vamos a Combinar esta con esta Conseguimos esto Consigue esto con esto 200 Vale Vamos a Guardar esto Vamos a Guardar esto Vamos a Coger una verde Y vamos a Coger estas granadas Que tenemos por aquí Vale No sé la munición Más que tengo por aquí No creo que tenga Mucho más Munición potenciada No, pero no tenemos Nada interesante No de su fusil Que tenemos ahí 50 balas Que podemos dejarlas Para que pueda pasar Entonces vamos a Esto 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 Aquí llevamos esto Vamos a cambiar aquí Para ácido Porque llevamos más Más Vamos a combinar Esto Con esto Lo ponemos aquí Esto Aquí Esto Aquí Y amigos y amigas Vamos a dejar el capítulo de hoy Sé que a lo mejor el capítulo de hoy Puede ser un pelín más corto de lo habitual Pero es que llevo grabando como 3 horas Sin levantarme del sitio prácticamente Entonces toca desconectar un poquito de Resident Evil Lo siento A lo mejor queda un poquito más corto Pero bueno Ya sabéis que en ocasiones quedan un poco más largos Otro un poco más corto Hoy toca que sea a lo mejor un poco más corto de lo habitual O sea que ya Disculpas de antemano Pero lo dicho Toca desconectar un pelín O sea que nada Muchísimas gracias por estar ahí Un verdadero placer por disfrutar de vuestra compañía Un gusto El continuar esta historia Y por supuesto en compañía de Claire Redfield Como digo Supongo que cada vez Obviamente Estamos más cerca del desenlace Y espero que Por supuesto Pues lo disfrutéis Aquí en el canal Que ese es el plan Disfrutar de nuestro hobby Los videojuegos Sin más Like favorito si os gustó Dislike si nos gustó En comentaros lo que queráis Y nos vemos de nuevo en el canal Un saludo para todos Paz Cuidaos